Un hombre fue asesinado con arma blanca en zona rural de Tuluá. La víctima, según las autoridades, presentaba antecedentes judiciales. La víctima, quien recibió varias heridas con arma blanca, fue identificada como Dioferney Cortés Ortiz, de 60 años. El oxiso se desplazaba en una bicicleta por el callejón Cunchipá del corregimiento de Tres Esquinas. Se presenta una persona lesionada con arma blanca a la altura del abdomen. La persona muere en el lugar de los hechos. Esto sucedió en el callejón Cunchipá del corregimiento de Tres Esquinas. Esa persona era conocida en el sector como cauchera, es la información que tenemos. Fuera de esto, presenta cuatro anotaciones judiciales, dos por porte ilegal, una en el 2018 y otra en el 2016, una más por el caso de hurto y otra por daño en bien ajeno. Según las autoridades, la víctima era reconocida en el sector. La información que tenemos es una persona conflictiva en dicho corregimiento, en el tema relacionado con riñas y también tenemos la información que normalmente frecuentaban finca o ingresaba a finca particulares, donde hurtaba al parecer frutas, las cuales posiblemente se las comercializaba. La información que fue suministrada en el lugar como tal, creemos que puede haberse presentado una riña como tal en este caso, pero vamos a esperar recolección de más elementos y de algunas otras informaciones que vienen llegando al comando de estación.